No tuvo mejor idea que celebrar su alta médica bailando un carnaval arequipeño. Esta mujer de 48 años logró vencer el COVID-19 tras estar internada por más de 40 días en el Centro de Atención y Aislamiento Temporal del Hospital de Goyoneche. Juanita X. Pechiza abandonó las instalaciones del nosocomio zapateando y bailando al ritmo de la pampeña La Venita. Un triunfo de haber vencido esta enfermedad de COVID. El COVID sí se puede superar, sí se puede vencer. Poniendo uno de su parte, sí lo puedes vencer. Tal como se observa en las imágenes, un miembro de vigilancia del referido nosocomio sacó a relucir su pañuelo y se puso a zapatear el carnaval arequipeño junto a la madre de familia. Mucha ayuda, mucha ayuda, demasiadamente porque agradezco mucho al personal de acá. Es buena la atención de las señoritas enfermeras, todos se han portado muy bien conmigo. Según contaron los médicos, Juanita Quispe llegó grave. Sin embargo, su decisión de salir adelante junto a los cuidados hicieron que se recupere. Para mí ha sido tan grave su cuadro que ya prácticamente ni dándole cama a UCI iba a poder salir. Me parece muy complicado realmente. Estaba saturando 75, hasta bajaba hasta 71 por ciento con todo el oxígeno que le damos con dos balones juntos, que más o menos hacían 30, 36 litros de oxígeno. Finalmente, los familiares de Juanita la trasladaron a su vivienda en el distrito de Yanaguara, donde continuará con su tratamiento.